La vida es una ruleta Donde se gana y se pierde Donde mismo se comprende Y donde mismo se acierta Donde se toma conciencia Que ganaría el perder Y se pierde sin saber Si fue suerte o el destino Pa' mi la vida es lo mismo Lo he podido comprender Pa' mi la vida es lo mismo Lo he podido comprender Este es el ejemplo que les dejo Juan David, Antonella y J.R. Los hijos de comadre de triste Se pierde lo más querido Se pierde lo más querido Que viene a ser la mamá Luego se pierde el papá Y nomás quedan los hijos Siguiendo el mismo camino Yo vivo en la realidad Aunque se puedan ganar Milloneses en un momento Y aunque viva muy contento Pero eso es por no dejar Y aunque viva muy contento Pero eso es por no dejar Pero eso es por no dejar Aunque viva muy contento Y aunque viva muy contento Pero eso es por no dejar Por eso yo vivo feliz, con mi Margarita y mi Rafael Santo Díaz Gallego Esos son mis amores Con mucho cariño para mis amigos, Juan Pivenavides y el gran Pomó Me saludan a Villavicencio Para la linda Valery, la hija del gran Pitujo No quiero decir con esto, no quiero decir con esto Que yo vivo resentido, la experiencia me instruido Y lo que yo vivo es cierto Y debido a mi talento lo he podido analizar Que la vida es como el mar, de tensas capacidades Pero se puede acabar, la vida en cualquier instante Pero se puede acabar, la vida en cualquier instante Mi apreciado Henry Ocando Allá en Moitiao, comerla, comerla Me atacó una enfermedad, me atacó una enfermedad Pa' acabarme en un ratico, lo mismo que mi liandito Cuando no podía tomar, fue de la misma igualdad O en peores condiciones O en peores condiciones, como se mueren los hombres Y alcanzan a revivirlos Y no importa que yo tome Lo importante es que estoy vivo Y no importa que yo tome Lo importante es que estoy vivo Y no importa que estoy vivo Y no importa que yo tome Pero se puede acabar, la vida es como el mar Lo importante es que estoy vivo Gracias por ver el video.